¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros una especie de actualización y es que hace prácticamente un año, en serio, he tenido que mirarlo y he alucinado hace un año que os subí mi vídeo enseñándoos todas las sombritas Turbo Magic de Constance Carroll que tengo que ya sabéis que yo las tengo depotadas os enseñé a depotarlas y os conté todo sobre ellas que si no lo habéis visto el vídeo, pues os lo dejo por aquí arriba pero es que recientemente han salido tonos nuevos de hecho, en enero salieron 6 tonos más y hace cosa de menos de 2 semanas han sacado 13 en total tenemos 19 tonos nuevos en lo que llevamos de 2022 y adivinad quién se los ha comprado todos ¡La Menda Lerenda! Así que en este vídeo os voy a enseñar uno por uno los vais a ver bien de cerquita swatches y además os voy a decir si hay algún parecido con tonos de los que yo ya tenía así que nada, si os apetece conocerlas, ya sabéis ¡Quedaos! ¡Que empezamos! He acercado un poquito la cámara para que veáis las sombras bien de cerquita y los números nuevos van del 35 al 53, ¿vale? Comenzamos, como no, por la número 35, esta de aquí que estáis viendo aún no he depotado estas nuevas porque se me olvidó pillar una paleta vacía pero lo haré próximamente, seguro, segurísimo y bueno, esta, la número 35 que estáis viendo aquí tenéis el swatch es una sombra un pelín duocromo, espero que se pueda apreciar tiene un fondo como marrón bastante clarito y un reflejo dorado muy, muy, muy brillante muy evidente, me parece monísima, súper fina con una luz preciosa y de esta no he encontrado ninguna que se parezca de hecho, solo os reseñaré aquellas que se parezcan, ¿vale? si no os digo nada, es que yo no he encontrado similitudes esta es la número 36 espero que se pueda ver bien es un tono marroncito bastante claro y luego el reflejo que tiene en función de la luz se ve o más rosado o más verdoso de hecho, cuando le da la luz así de manera directa se ve bastante más rosado pero luego si lo miras en función como lo gires ves un poco de verdosillo y eso me ha hecho recordar mucho a la sombra 29 que yo ya la tenía porque esta tiene un reflejo verde bastante evidente así que para que veáis el parecido o no quizá esta sea un poquito más clara mirad, esta es la 29, ¿vale? y esta es la nueva, la 36 es verdad que en esta el reflejo es mucho más verdoso no son exactamente iguales pero bueno, por si alguien tiene duda de que se pudieran parecer ahí las tenéis juntitas la número 37 tiene unas características bastante similares a la anterior es una sombra bastante más duocromo, eso sí tiene un fondo marroncito claro pero ya un reflejo dorado verdoso muchísimo más evidente muchísimo más evidente también que la 29 de hecho la he comparado también con ella y se me asemeja menos que la anterior, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta y bueno, la verdad es que es divina da un efecto súper bonito al párpado así cuando se mueve, mola muchísimo la 38 es un tono dorado claro bastante amarillito sí que es verdad que no tiene a lo mejor tantos reflejos como otras sino que sí, cuando le da la luz incide muchísimo como en todas las Turbo Magic de Constance Carroll pero quizá no tiene tanto destello tanta partícula que sabéis que muchas tienen muchísima partícula además partículas más multicolores que hacen que sean más especiales esta quizá se me queda en un poquito simple pero es muy muy bonita también la número 39 es un dorado ya más más dorado aunque tiene un fondo algo marrón es bastante duocromo y lo que le veo es un punto translúcido muy interesante a ver, así vista cuando le da la luz se ve todo el dorado y no se aprecia tanto pero yo en la mano veo que no es tan densa como otras sino que tiene una textura podríamos decir quizá algo más fina y se podría utilizar por ejemplo encima de una sombra en crema marrón o negro y dar un toque muy muy guay de verdad esta tampoco tiene tantísimas partículas es un color por decirlo de alguna manera un poquito más liso y este es el tono 40 que para mí es un bluff en toda regla para ser una Turbo Magic porque no tiene para nada ni la textura ni los destellos ni el efecto mojado ni absolutamente nada de las Turbo Magic es un tono gris oscuro aquí podéis ver el swatch es un tono gris oscuro que pigmenta increíble o sea no tengo nada en contra de la calidad de esta sombra pero no hay destellos no hay nada es una sombra digamos satinada normal y corriente de muy buena calidad pero sin nada especial o diferente es como si se hubieran equivocado y la hubieran puesto en esta gama de sombras cuando no no pinta nada no la entiendo de verdad estas seis primeras sombras que os acabo de enseñar son las que salieron en enero y ahora sí voy a por los nuevos 13 tonos que han salido más recientemente comienzo por la número 41 es esta sombra de aquí como entre dorada rosada super clarita super luminosa me parece una preciosidad tiene una luz super bonita de hecho hoy la llevo yo en la zona del lagrimal bueno hoy todo mi look de ojos quitando las sombras mate evidentemente está hecho con Turbo Magic de las nuevas y bueno es que es preciosísima me parece que tiene una luz divina la número 42 también es un tono super clarito y luminoso pero muy diferente al anterior de hecho yo la definiría como un tono topo claro mirad aquí la tenéis tiene un punto grisáceo un punto morado quizá un topo tiene también algo más de marrón que no tiene esta sombra pero bueno yo espero que que me entendáis más o menos es que es difícil es difícil a veces definir colores y bueno como veis tiene una luz así tirando a plata super bonita de verdad es preciosa esta sombra me parece super elegante otro tono elegantísimo es este de aquí el 43 que sigue un poquito la estela del anterior pero siendo ya como más rosada espero que se pueda apreciar la diferencia esta tiene un fondo como más rosadito y bueno me parece super bonita también y super elegante para cualquier evento así de noche para dar luz en el párpado me parece preciosísima de verdad divina la 44 este pedazo de morado de aquí super especial es un morado con base amarronada rojiza y destellos morados y azules mirad que cosa más preciosa de verdad me parece increíble y tiene una intensidad es super 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 bonita se me ha ido enseguida la idea a mirar de las anteriores porque hay varios morados de este rollo muy bonitos y realmente lo único que se me parece un poco es al 17 aunque podéis ver que el reflejo no tiene nada que ver mirad aquí están esta es la 17 y esta la 44 como veis fuera de la luz esta es más morada y esta más marrón y con la luz el reflejo aquí es mucho más azulado y aquí es un azul más morado en realidad pueden dar a idea de pensar que se puedan parecer pero cuando las ves bien las ves juntas y demás te das cuenta que no pero lo dicho yo por si alguien tiene la duda número 45 otro morado preciosísimo pero en este caso es un morado a mi parecer más liláceo más frío incluso y bueno tiene unos reflejos verdosos así aguamarina preciosos miradla aquí la tenéis espero que se pueda ver bien súper bonita súper 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 bonita de hecho es la que llevo yo también en mi look de ojos de hoy y bueno he encontrado una parecidilla que podría ser la Turbo Magic Chrome 01 ya sabéis que dentro de las Turbo Magic hay unas poquitas Chrome pues bueno esta 01 tiene características bastante similares pero cuando las vemos juntas vemos que el reflejo no tiene nada que ver esta es la nueva la número 45 y esta es la Chrome 01 y como veis ese reflejo azulado aunque el color es muy parecido no lo tienen igual la número 46 es este tono que es de esos colores que habrá quien lo defina como azul y habrá quien lo defina como morado porque en realidad es de esos colores que dudas hacia que color tira más porque es un azul morado con un reflejo rosado preciosísimo mirad que intensidad por favor que cosa más bonita de sombra en serio cuando le da la luz es que el reflejo este azul que se ve con el rosado es espectacular en serio espectacular esta sombra es una locura yo me la he puesto hoy bajo las pestañas inferiores y la número 11 de las primeras que salieron es un poco del estilo aunque quizá como podéis observar no se parecen tanto 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 cuando las vemos juntas realmente es que no hay ningún igual faltaría ¿no? pero bueno por si las dudas aquí está la 11 y aquí está la 46 y veis ambas tienen un reflejo azul increíble así un impacto de brillo azul brutal cuando se ven de frente a la luz pero no son iguales espero que se pueda apreciar bien ahí las tenéis dejamos atrás los tonos azulados y morados y vamos con este número 47 que es un tono marrón medio con un reflejo dorado monísimo mirad aquí está o sea es que es preciosa de verdad me parece súper súper bonita y con una intensidad brutal perdonad que las sombras anteriores más azuladas me han teñido completamente la mano espero que se pueda apreciar ahora intentaré lavármela un poquito mejor pero vamos es que brutal lo que me han teñido la mano pero bueno esta sombra es una monada la número 48 también es un tono marrón pero muy diferente al anterior de hecho yo diría que es un marrón un poquito más cálido incluso con un toquecito anaranjado y un reflejo dorado verdoso aquí la podéis ver súper bonita también súper 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 bonita y bueno he visto que se podría parecer a ella la número 9 vale ahí las podéis ver juntas aunque bueno como veis ya cuando vemos el efecto de la luz se pierde un poquito el parecido esta también es un marrón cálido quizá un poquito más naranja incluso un poco rosado que el anterior y el reflejo es un poquito más suavito pero bueno a priori se me han parecido y quería compararlas sigo con la número 49 este tono ya es un poquito más marrón dorado más bronce diría yo tiene un subtono o un halo bastante anaranjado espero que se pueda apreciar y un reflejo dorado verdoso no excesivamente verdoso pero si tiene un puntito de hecho me he percatado que a la Constance le gusta bastante el reflejo dorado verdoso y no seré yo la que le diga que no porque a mi también me gusta mucho y bueno es muy bonita también muy muy bonita y hablando de verdes el número 50 es este tono verde clarito preciosísimo con una luz súper bonita y reflejitos también en verde me encanta la he utilizado también en mi look de hoy en la parte interna y bueno es súper bonita súper bonita me gusta muchísimo para combinar así con los morados como llevo hoy me encanta y ya las tres últimas que quedan son tonos así grisáceos que sabéis que no son mis súper favoritos pero tengo que decir que estos tres me parecen preciosos nada que ver con el tono 40 que es una chusta y bueno este es el 51 como podéis ver es un gris con un reflejo bastante verdoso mirad que bonito es tiene una luz súper bonita también me encanta me parece una monada y también un tono muy elegantón la verdad es que sí el tono 52 ya es directamente un gris verdoso porque esta sí que es súper súper verdosa y tiene destellos entre verdes y dorados como no es súper bonita porque cuando la quitamos de la luz parece como un gris pero cuando le da la luz tiene ese reflejo verdoso súper luminoso mezclado con dorado es que es una preciosidad es una preciosidad de sombra tengo unas ganas de hacerme como un ahumado negro y ponerla por encima creo que tiene que quedar espectacular y bueno ya llegamos a la última la número 53 que realmente no es tan bonita como las anteriores pero no tan fea como la 40 está entre medias es un tono diría prácticamente negro si es que no la veo ya ni gris la veo negra lo que le falta para mi gusto son más destellos más reflejo de verdad porque la textura es súper cremosa pigmenta súper bien a lo mejor incluso para utilizarla como base de ahumado puede quedar preciosísima pero le falta esa chispita de brillitos y eso que tienen las Turbo Magic aquí ya os digo me gusta más que la 40 pero hoy le falta un algo para ser perfecto y aquí habéis podido ver de cerquita los nuevos 19 tonos de las Turbo Magic de Constance Carroll y a modo de bonus track os voy a hacer una cosita porque bueno sabéis que depoté mis sombras de Constance Carroll os lo he dicho antes hace ya prácticamente un año sabéis que en su día hubo mucho revuelo controversia duda sobre si las sombras de Constance Carroll al depotarlas al sacarlas de su cajita se secaban bueno os hice una comprobación en Instagram hará como 6 meses para que vierais que las sombras estaban perfectamente y ahora pasado casi un año vamos a hacerlo también por aquí voy a coger tres de la paleta completamente al azar una dos y tres mismamente vale ahí las tenéis y uno dos y tres aquí las tenéis están perfectas chiquis perfectas perfectas yo siempre guardo la paleta bien tapada y esas cosas la utilizo un montón de hecho tengo algunas ya tocando pan y algunas a punto de hacerlo y van perfectamente chiquis perfectamente así que por mi parte yo ya os digo voy a depotar estas en cuando me compre la paleta y feliz de tenerlas depotadas porque así sueltas es un tostón las cosas como son y así llenita de brillos os dejo ya chiquis espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pasado un buen ratito y que os haya servido para conocer todos estos nuevos tonos de las famosísimas Turbo Magic de Constance Caron contadme abajo en los comentarios si vosotros también sois super fans de estas sombras como yo si ya habéis pecado con algunos de los nuevos tonos o cuáles habéis anotado en vuestra wishlist contadme lo que queráis aquí abajo y yo abajo pero en la cajita de información por supuesto os dejo el link directo a las sombras que sabéis que aquí en España se venden en Maquillalia tenéis código de descuento mío que os dejo también abajo os dejo también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que ahí abajo está así que no olvidéis echarme un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias con todo el corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao 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 chao